Loco, borracho, chiflido, bien bueno Y esto es la pida Córtame la venta Para la producción del norte, que hace tu silencio Para mí, para mí, para mí Al chiche, malito, dice Porque el cumbio no soy yo ¿Puedes saber? Se escuche Se escucha Siéntate Se escuche Se escucha 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 La mano arriba La mano arriba El cielo leo Alcana Por el chico ¡Viva! ¿Dónde están los hinchas de boca? Eh ¡Ey! ¡Y los hinchas de río! Y lo cumpliré con las palmas arriba, lo cumpliré con las palmas arriba Y eso dice, la pesquita palma que es la voz de cola Y ni me parece lleno, porque es que no encanta su puto ni mujer Se hace como su cielo, y no es negada, la risa que no sabe Y la policía está cerrando, es que no pasa nada Pero que la voz de la mujer, como yo, que no quiero Y lo cumpliré con las palmas arriba, lo cumpliré con las palmas arriba Y lo cumpliré con las palmas arriba, lo cumpliré con las palmas arriba Y lo cumpliré con las palmas arriba, lo cumpliré con las palmas arriba Y la paz es que no importa que la paz, lo cumpliré con las palmas arriba ¡Gracias!